Hola a todos, quizá ya sabéis muchos de vosotros que a mí me encanta el espíritu emprendedor. Pues sí, pienso que cualquier persona, incluso aunque no sea un emprendedor o emprendedora o esté empleado, cualquier persona puede sacar mucho provecho del espíritu emprendedor. Y, bueno, pues es una manera verdaderamente de conseguir vuestros sueños, ¿sabéis aquí? Con mi mall board, o como se llame, con mi tabla, tablero de sueños. Bueno, pues, ya os digo, no voy a hablar mucho en sí del espíritu emprendedor, pero sí deciros que es algo que es para todos. ¿Y por qué? Porque todo el mundo debería pensar como un emprendedor, en realidad, aunque no lo seas, y que además siempre es bueno tener fuentes de ingresos extra, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de disfrutar esta vida, hacer verdaderamente lo que te gusta, y a no ser que verdaderamente te gusta tu trabajo como empleado, que sí, que evidentemente hay profesiones que requiere ser empleado, pues, en cualquier caso, siempre nos va a ayudar, pues, el tener este espíritu de crear, de hacer realmente lo que uno quiere y tal. Y además ahora hay una nueva tendencia que nos habla que, porque estamos empoderados y sabemos que en realidad, pues... Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Bueno, igual ya muchos de vosotros sabéis que a mí me encanta el espíritu emprendedor. De hecho, el espíritu emprendedor es para todos, porque los valores de la persona emprendedora, pues, realmente son muy valiosos, incluso si estás como empleado o estás buscando trabajo, ¿no? Y mucho más, una de las razones que también puede ser muy interesante es porque aunque estés empleado y ya tengas esa fuente de ingresos que tú quieras, igual te gustaría tener otra fuente de ingresos. Y ya sabemos que es bueno repartir el riesgo. Y, bueno, pues, hoy os voy a presentar algo que a mí me encanta, y es que tengo una nueva tienda, bueno, la hace relativamente poco, de Miss López en Spreadshirt, ¿no? Bueno, pues ahí vais a poder encontrar camisetas con la muñeca Miss López también, diferentes modelos, y, bueno, pues vais a encontrar también, por ejemplo, tazas, gorras, keps, bueno, y muchas, muchas cositas que pueden ser realmente bonitas, ¿no? Y bolsas también, ¿eh? O bolsas para hacer deporte y algunas cosas más. Y, ¡ay! Me encanta, eso sí, monos para bebé. Bebé y niños con el logo de Miss López, con la muñeca, bueno, precioso. Y, nada, os quería invitar hoy a que fuerais a la tienda y que me digáis qué os parece. ¿Por qué? Porque soy yo la que creo los diseños, y, bueno, pues me gustaría crear uno especial para todos vosotros. Y también os digo más. Bueno, pues como realmente el espíritu empresarial es para todos, que sepáis que también podéis crear vuestra cuenta en Spreadshirt, y si tenéis alguna duda, pues me preguntáis. ¿Por qué? Porque con Spreadshirt también podéis ganar dinero. Es muy fácil, realmente, es muy fácil, realmente requiere que, bueno, un pequeño esfuerzo, porque hay que hacer los diseños y venderlos y estas cosas, ¿no? Bueno, venderlos, promocionarlos, ¿no? Pero es muy bonito y está en todo el mundo. Y abajo os voy a dejar el enlace. También os voy a mostrar más diseños y lo que, bueno, simplemente hoy os pido, por favor, que me digáis qué diseños os gustan para, bueno, pues, como yo soy una persona muy creativa y me encanta el espíritu empresarial, pues, bueno, para ver cuáles puedo tener más éxito. Y para mí, verdaderamente, los seguidores de mi canal sois, bueno, verdaderamente mis mejores amigos. O por lo menos, de los virtuales, sí. Vale, pues, y también que os digo que del canal he hecho también amistades muy bonitas, gente que me ha contactado. Y por eso también, pues, nada, que sepáis eso, que me podéis dejar vuestras preguntas en los comentarios, mandándome un mail a youtube.com.es. Y hoy os voy a pedir eso, que, por favor, miréis la tienda de Miss López en Spreadshirt, os dejo el enlace y que me comentéis qué os parece, pues, eso. Y si alguno de vosotros también quiere crear su propia tienda allí, es totalmente gratuita, pues, yo le digo también cómo, ¿eh? Bueno, vale, pues, eso es muy buen tip. Y os digo también que podéis también ganar dinero o al menos un dinero extra. Bueno, pues, nada, espero que os guste. Yo creo que esto es un buen consejo. Los que os guste, pues, eso, para los que tengan un espíritu emprendedor y quieran tener un dinero extra o, a lo mejor, mucho más. Y nada, pues, os dejo y nada más. Y os dejo con mi camiseta y, por favor, decidme qué os parece y cuál es la que más os gusta, ¿vale? Bueno, pues, nada, muchas gracias y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!